¡Mamá! ¡Mamá! ¡Voy a casa del maestro! ¡Enseguida vuelvo! ¡Voy a darle una carta! ¿Qué? ¿Qué le vas a dar? ¡Sansi! ¡Sansi! Adelante. Buenos días, señor. Ah, Sansi. Ya te he dicho cien mil veces que no se dice sañor, sino señor. Sí, señor. Bien. No lo olvides, ¿eh? Le traigo una carta. ¿Una carta? ¿Quién te la ha dado? Un extranjero que estaba de paso y que la dejó en el mostrador de la tienda. Bien, gracias. Puedes irte. A lo mejor tienes un poquito de hambre. No, no tengo mucha hambre. Ah. ¿Solo un poquito? Sí, un poquito. Ah. Vete a la cocina, anda. Seguro que mi mujer tiene algo para ti. Anda. Bien, tú. Bien, tú. Voy. ¿Qué quieres? Me han traído esta carta. ¿Tienes idea de lo que pueda ser? No, no sé. A lo mejor es de tu hermano, o de tu hijo Gaza, o de tu hermana Josephine. ¿Tienes idea de lo que pueda ser? Llega una carta que uno esperaba, y esperaba, y esperaba, y cuando llega da miedo abrirla. Misión Cartown, Johannesburgo. Querido Matthew Sempala. He conocido aquí en Johannesburgo a una joven llamada Josephine Sempala que tiene un hermano llamado Matthew Sempala. El mismo nombre de un brillante profesor con quien realicé mis estudios primarios. Deben ser hermanos porque tienen el mismo nombre. Por eso yo creo que lo mejor para ella es que vengas enseguida a Johannesburgo. Ponte en contacto conmigo a tu llegada a la misión de Clarktown, tu hermano Sikau Norge. Muy bien. Ya la has leído. Sí, la he leído. No es una carta fácil. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Mi hermano se fue a Johannesburgo hace más de diez años. Le siguió a mi hermana Josephine. Y el año pasado se marchó nuestro único hijo Gasha. Sí, nuestro único hijo. Y como tú bien dices, cuando la gente se va a Johannesburgo ya no vuelve. Ni siquiera escriben. Cogen el tren y ya no se vuelve a saber de ellos. Desaparecen. No se toma ni el trabajo de escribir. Yo no sé, pero... Una carta de vez en cuando. Pero a ellos la familia hará. A ellos les da igual. Estate tranquilo. ¿Ya sabes lo que vas a hacer? No, no lo sé. Cogeré el tren mañana por la noche. Bien, entonces voy a preparar tus cosas. ¿Conoces a ese reverendo Norge? No me acuerdo bien. Hace tanto tiempo. ¡Conoces a ese reverendo Norge. ¡Gracias por ver el video! 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 En la calle vi como... ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, soy yo. He venido. ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién ha hecho esto? La policía. Yo no estaba. Vino y lo rompieron todo. No me preguntes por qué. Si te lo preguntara, no me lo dirías. Y conozco la verdad. ¿Y Daniel? Jugando en la plaza con los amigos. Voy a buscarle. Josefín. Me han dicho que has estado en la cárcel. Necesitaba dinero para el niño. Dios mío, ¿por qué no nos has escrito? No soy rico, pero podría haberte ayudado. Aunque fuera un poco. Voy a buscarle. ¿Sabes por qué he venido? Para llevarme de vuelta al pueblo. Es para eso, ¿no? Sí. Esa era mi intención. Pero ahora ya no sé qué hacer. No lo sé. Anda, vete. Luego hablaremos. Sobre todo del niño. Increíble. Alá, saluda al tío Batio. Ven, Daniel. Conoces a tu tío, ¿verdad? Uy, qué grande estás. Voy a quitarte esa porquería. Así y así. Ya está. Bueno, y ahora escúchame. Mañana hacia las diez vendré a buscarte. Luego iremos a comprar caramelos. Es mi hermano mayor. Tengo que respetarle. Haces bien. No te preocupes por Josefín. No es la primera vez que la policía registra su casa. No me preocupo solo por ella. También por ti. ¿Por mí? ¿Pero por qué? Porque te dedicas a la política y eso no me gusta. Política no. Sindicalismo no es lo mismo. Ya completo. ¿Pero por qué no me has escrito, eh? Ninguno de vosotros ha escrito. ¿Pero qué podía deciros? Vosotros allí en el pueblo no entendéis esta forma de vivir. Allí no soy nadie como tú no eres nadie. El que cuenta es el jefe de nuestra tribu. Solo él. Es ignorante que nos imponen los blancos. Tengo que saludarle y hacerle una reverencia. No digo que aquí seamos hombres libres, no. Pero al menos nos sentimos liberados de ese viejo ignorante que no es más que un perro de los blancos. Aquí por lo menos uno se siente a alguien. Y la historia no será sin nosotros. Es hora de que la iglesia lo entienda. No quisiera ofenderle, reverendo. Pero la iglesia también se parece al jefe. Tenéis que hacer esto. Tenéis que hacer lo otro. Y mientras nos dan esas lecciones de moral y humildad, somos nosotros los que construimos esas bellas ciudades que has visto viniendo hacia aquí. Nosotros los que vivimos en chabolas. Nosotros los de Transkei, de Basoto, de Coazulo e incluso de Dotunsa. Nosotros desenterramos oro y diamantes por tres randiarios, viviendo en campos de concentración sin nuestras mujeres y nuestros hijos. Y cada partícula de ese oro embellece sus calles, sus parques y sus casas y engorda sus cuentas bancarias. Pero qué sabéis vosotros de Dotunsa. Por eso no os he escrito. Y por eso es por lo que ya no voy a la iglesia. Y no se ofenda, reverendo. Sí. Delius. Sí, comprendo. Sí, voy. Yasha. No veo a tu hijo. Es un solitario, sabes, pero sé dónde trabaja. Espera, te buscaré la dirección. Salid. Están en todas partes. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. Vamos. Luces. Adelante. ¿Sí? Abla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! En marcha. Evacuad a los heridos y lleváos el resto. Sí, jefe. Déjale. Ese ya no dará más guerra. ¡Vamos de pie! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Te importa llevarme, por favor? ¡Para aquí! ¡Por favor! ¡Me apetece andar un poco! Adiós. Adiós. La represión de las huelgas, a partir de ahora, será implacable. Porque los negros ya no están divididos y se encaminan. Tenéis que ser muy prudentes. Tenemos a 240 compañeros en las cárceles. Si os pillan, haced como nosotros. Cerrad el pico. Os ahogarán con toallas. Os colgarán ladrillos de los huevos. Os meterán botellas por el culo. Os amenazarán de muerte a diario. Haced como los otros. Cerrad el pico. ¿Está claro? Anda. Ven aquí tú. Te lo advierto. Como la vuelvas a fastidiar, te mataré yo mismo. Ten cuidado. Ni un fallo. Ten mucho cuidado y espera instrucciones. Pobre pequeñito mío. Cada vez que han venido, les has asustado. Estás avisado. Así que ten cuidado, porque cualquier ocasión es buena para alejarte del comité de dirección. El problema no es ese, Alex. Tenemos que defender esas ideas... hasta el fin. Tranquilo, seré prudente si es necesario. Siéntese, señor Horn. Gracias. Parece ser que algunos de mis artículos le molestan. No es eso, señor Horn. Nadie está contra usted. Casi todos sus artículos son excelentes, pero pensamos que dado el estado actual de cosas y con la efervescencia que hay se impone la prudencia, como para consagrar columnas y grandes titulares tan provocadores. Hace falta un equilibrio y un compromiso para todo. Ha escogido una vía delicada. No se deje arrastrar. ¿De acuerdo? Snyder. Tenga. Conserve esto. Creo que así el artículo queda perfecto. Póngalo en la página 16. No entiendo su actitud. ¿Es decir? Es decir, que ese artículo es fundamental. Solo se refiere a la supresión de empleos dedicados exclusivamente a la raza blanca. Nuestra política debería ser apoyar esa idea. Y yo creo que nuestro sindicato y el periódico deberían defender esa idea. Sí, sí. Pero hay que reconocer que los negros aún no están lo suficientemente cualificados para ocupar esos puestos. Hay que ser razonables y no hacerse ilusiones. La realidad es como es, desgraciadamente. Señor Hor, ¿por qué tiene tanta prisa por instaurar una igualdad total entre las dos comunidades? En todo caso, ellos viven mejor en nuestro país que en Angola o Mozambique. Incluso aquí son más libres. Es posible. Puede que viva mejor en este país, como usted dice. Pero olvida que también este es su país. Y como no lo entendamos rápidamente y hagamos algo... Estoy seguro de que este país se hundirá. Escuche, señor Horne. Escribe usted con total libertad en las páginas de nuestro diario. Aquí nunca se le ha hecho la menor observación. Y sus artículos no amenazan nunca a la comunidad blanca. Pero esta vez ha ido muy lejos. Empezamos por reconocer el libre acceso a puestos especializados. Seguimos con la igualdad de salarios. Una igualdad total. Y acabamos inexorablemente con un hombre, un voto. Con la supersión de las barreras raciales. Los negros al poder. Entonces nos iremos para siempre. Y le puedo asegurar... ...que si eso llegara a ocurrir... ...usted se iría antes que nadie. Créame. Usted antes que nadie. Pero han pensado... ...a dónde conduce la política que están apoyando desde hace tiempo, señores. Miren a su alrededor. Robos, asesinatos, revueltas. Saben lo que gritan los niños en las calles de Soweto. Lo único que tenemos que perder son las cadenas. Eso es lo que gritan ahora. A eso es a lo que nos conduce esta política. Ese es su peor error. Pensar que los negros ya no tienen nada que perder. Es una locura lo que estás haciendo. No hagas eso. Escúchame un momento. Piensa un poco. ¿Y lo que hacen ellos no es una locura? Mira. Piensa que estamos en el año 2000... ...y este anacronismo solamente existe en nuestro país. Bien. Luego te llevaré a casa. Ningún negro ocupará mi puesto. ¿Es usted la señora Alcique? Mire, buscamos a un joven. Gasha Zampala. Nos han dicho que vive en su casa. Sí, pero no está aquí. ¿Y a qué hora podríamos...? Ya no está aquí. Se ha ido. ¿Se ha ido? ¿A dónde ha ido? No lo sé. No me ha dicho a dónde iba. No ha dejado dirección. Está mintiendo. Seguro que le ha dicho a dónde iba. Hable. No sé nada. Se lo juro. Váyanse. ¿Por qué tiene miedo? No, no tengo miedo. Entonces, ¿por qué tiembla así? Tengo frío. No tenga miedo. No somos de la policía, señora. Soy el padre de Gasha. Usted nos oculta algo. Hable. Si no... Le juro que no sé nada. Se fue un día sin más, sin decirme nada. Miente. Y me voy a enfadar. Solía traer muchas cosas por la noche. Relojes, radios, ropa. Cuando vi todo aquello me asusté... Quiero saber exactamente dónde ha ido. Creo que a Orlando, pero no sé a qué parte. Gracias. Sí, lo sé. A veces tengo pinta de policía, pero esta vez no había más remedio. Ha, 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 ha. Ha, ha. La estoy buscando desde esta mañana. ¿Y bien? Está de acuerdo. Esta noche a las nueve en casa de su amigo. Es increíble. Todos esos coches pasando y no nos coge nadie. Antes los blancos se paraban a recoger a un negro anciano. Ahora les han prohibido que recojan a nadie en trayectos de autobús. Tendrás dinero. Mucho dinero. Pero cuidado, que no se te suba la cabeza. ¿Eh? Haz el trabajo. Métete en la cama y espera. Y sobre todo, no vayas a emborracharte, porque no podrás controlar esa lengua asquerosa. ¿Está claro? Bien, escúchame. Si te detiene la policía, no te delates. Dirás que has ido a robar lo que sea y que te lo has cargado accidentalmente, porque tenías miedo. ¿Está claro? No te contradigas. Si no abres la boca, te sacaré de allí, pase lo que pase. ¿De acuerdo? Pero como metas la pata. Te llevaremos el dinero a tu casa. ¿Entiendes? Ya está. Ah, aquí está. ¿De verdad es usted su padre? Sí, pues claro que sí. Tiene gracia este gracia. Me había dicho que no tenía padres, que se quedó huérfano muy joven. Pero bueno, debería darle vergüenza. Es comprensible. Quizá no quería que sus padres supieran que está aquí. Por otra parte, ya no está aquí. ¿Cómo? ¿Quiere decir que se ha ido? Es posible. ¿Le han liberado? Sí, hace como un mes. Era uno de nuestros mejores internos y se benefició de unas medidas de clemencia por buena conducta. Es frecuente. ¿Ha tenido suerte de acabar aquí? Normalmente cuando un negro va a la cárcel... Un momento. Un reformatorio no es una cárcel. Personalmente estoy a favor de la reeducación. Es el término más adecuado. A tu hijo no hay quien lo encuentre. Ni siquiera en la cárcel. No se preocupe. Sé dónde trabaja. Yo mismo les acompañaré. Vengan mañana a las diez. Pero, ¿por qué le trajeron aquí? ¿A un reformatorio? Uf, no había hecho nada grave. Robos de objetos sin importancia. Contrabando. Chapuzas, vaya. Lo malo, lo malo es que una chica ha quedado embarazada de él. He pensado que lo mejor era que fundara un hogar, ¿entiende? Una chica embarazada. ¿Sabes? El matrimonio en nuestros días es un trámite que no todos formalizan. Oh. Si lo dices tú. Bravo, está hecho un campeón. Gracias. Hoy tengo un buen día. Y bien, cae de nuevo. Ya hemos encontrado a alguien, pero nos pide mucho dinero. Nos hemos comprometido con él. Ahora te toca a ti convencer a Huten. Debe estar enfermo. Gracias por haber venido. Hasta la vista. Adiós, gracias. Hola. A su hijo no hay quien le encuentre, efectivamente. Hace cuatro días que no viene. Debe estar enfermo. Lo siento. No ha habido suerte. Vive en Pimville. Esta es su dirección. Seguro que se ha mudado. Vamos, Matthew, no te inquietes. No iré a Pimville sin ti. Venga, vamos. Suban. Les dejaré en Spinhoff. Solo hemos recibido 37 nuevos socios. Es decir, una regresión del 23% respecto al año pasado. También hay que precisar que la supresión de la logia P2 italiana nos ha afectado mucho por nuestras afinidades con ella. Lo siento, es imposible pagar esa cantidad. ¿Cómo? Arréglatela, busca otra solución. ¡Ánima! ¡Sí! ¡Ánima! ¡Sí! ¡Ánima! ¡Sí! 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 ¡Un saludo! ¡Sí! 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 Mira, es aquella, aquella de ti. ¡Va, Liban! ¡Fuera, Liban! ¡Fuera, Liban! Sí ha ido. Sí, ya sabemos que se ha ido, pero ¿a dónde? A Espin. ¿Y cuándo? ¿Cuándo volverá? No sé, pidió permiso. Pero va a volver. No sé. ¿Cómo que no sabes? No, no sé. ¿Y si no viene, qué piensas hacer? No sé, no lo sé. Déjalo, no le sacarás nada. Vámonos, ya lo has torturado bastante. Vámonos. Pero seguro que no va a volver. Ya basta con eso. Ya te he dicho que es inútil. Las hay a miles en este país. ¿No te das cuenta de que Gaza entró en su vida así? Y de igual manera saldrá de su vida, no la volverá a ver. ¡Calla! ¿No te das cuenta de que ese niño será mi nieto? ¿Cómo puedes estar seguro? ¡Eso no lo sabe ni Gaza! ¡Matthew! ¡Escúchame! ¡Pero espérame, hombre! ¡Matthew! ¡Matthew! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Olvida todo esto! ¡Perdóname! ¡Me da vergüenza! A veces pienso que no soy digno de ser sacerdote. Estoy avergonzado. No digas eso. Hay momentos en que no sé. Dios parece haberse olvidado de nosotros. Que me perdones si me equivoco. ¡Perdóname! 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 ¿Perdóname ha muerto? Sí, señor. Le mataron anoche de un disparo que le atravesó la garganta y el cerebro. Tenemos aún pocas pruebas porque se ha demostrado que estaba solo en casa cuando le asesinaron. ¿No saben quién ha sido? No. ¿Por qué? ¿Por qué le han matado? Se supone que ha sido un ladrón. Negro, claro. Dios mío. Intente sobreponerse, señor Hall. Su mujer nos está mirando. Mi mujer es... Es muy débil la pobre. No sé cómo va a soportar esta noticia. No podrá. No, no podrá. No. No, 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 no. No, no, no. ¡Date la vuelta! ¡Vamos, lárgate! Ellos persiguen a hombres. Yo busco fantasmas. Pero, ¿qué te pasa? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Vas a contestar sí o no? ¡Contesta de una vez! Vino la policía. Esos canallas. Me pegaron. ¿Para qué les dijera dónde se esconde Gasha? ¿Gasha? ¿Por qué le buscan? ¿Para qué le buscan? ¿Qué les ha hecho? No lo sé. No me lo dijeron. Por lo visto, algo grave. ¿Y tú qué les has dicho? Nada. No me digas que no has dicho nada. Les di la dirección de la señora Enzic. Anda, límpiate eso. Los muy cerdos. ¿Qué pasa, mamá? ¿Cuándo vinieron? ¡Contesta! Esta noche. ¿Buscaban a Gasha? Sí. ¿Y qué les has dicho? Nada. No mientas. A esa gente hay que contestarle siempre. ¿Qué les has dicho? Les dije que hacía una semana que no le veía. ¿Y no les preguntaste por qué le buscaban? No. Tenía miedo. Claro, es evidente que tenías miedo. Aquí todos tenéis miedo. Miedo de todo y de nada. Miedo de vosotros mismos. Y nadie les preguntó nada. No sé. No sé, no sé. Es lo único que dices. No lo sé, no lo sé. Pues sigue, sigue sin saber nada. Es inútil. No consigo enterarme de nada. Cálmate, cálmate. Te lo voy a explicar todo. Me temo que se trate de un crimen político. Y en ese caso dudo que el asesino sea un negro. Es increíble cómo el destino a veces es capaz de golpear contra toda lógica. Estaba escribiendo un artículo sobre la criminalidad indígena. De repente oyó ruidos en la cocina. Sí, oyó una detonación y ahí acabó todo. Soy tu padre, ¿no? ¿Puedes decirme la verdad? No puedo decirte otra cosa. No querrás que mienta para complacerte, ¿no? ¿Cambiaría eso algo? Fue un accidente. Mala suerte. Fuiste tú. Realmente disparaste tú. Te lo suplico, dime la verdad. Sí, yo. Además, estaba solo. Pero, ¿cómo has podido matar a un hombre así? Tan fríamente. Un hombre que... Ya te he dicho que fue un accidente. Yo no quería matarle. Se me cayó algo al suelo. Hice ruido y entonces me escondí. Llegó alguien, encendió la luz y... Disparaste contra el hijo de Horn. No sabía quién era. Para mí era un blanco como los demás. Cuando le vi delante de mí, me asusté y se disparó el revólver. Eso es todo. El miedo, el miedo. Eso no lo explica todo. El miedo, el miedo. No se convierte uno en un asesino por miedo. Tú no lo puedes entender. Hay cosas que te desbordan. Dios santo. Tenías dinero, tenías trabajo. ¿Qué necesidad había de robar? ¿Por qué has hecho eso? Si crees que con lo que gano tengo para casarme y tener hijos. ¿Y cómo se las arreglan los demás? Los demás, los demás. ¿A mí qué me importan los demás? Yo no quiero morir en la miseria. ¿Pero por qué? ¿Por qué has hecho todo eso? Robar, matar, hacer tanto daño. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Yo lo sé, aunque tú no lo sepas. Y eso es lo terrible. Déjale en paz. No has venido hasta aquí para echarte encima de él como si fueras un perro rabioso. Si sigues así, ni siquiera te contestará. Delius, hay que hablar con un abogado ahora mismo. ¿Un abogado? Sí, un abogado. ¿Para qué? Cuando en este país un negro mata a un blanco, que Dios le ampare. Ni siquiera Dios puede ayudarle. Pero conozco un buen abogado. Entonces vamos. Brayton Holt ha muerto. Y con él desaparece un símbolo de paz. Algunos gritarán que hay que castigar al culpable. Y son esos que reclaman el castigo a gritos los más culpables. Culpables de haber erigido un sistema racista en sistema de vida. Culpables de pedir ayuda a Dios. Culpables de impedir la fraternidad natural entre los hombres. Pero que los que acusan hoy se guarden bien de ser mañana los acusados. Brayton Holt tenía treinta años. Para algunos no era más que un traidor o un renegado. Pero nosotros que le conocimos bien, lamentamos profundamente ver cómo se ha extinguido tan hermosa llama. Lamentamos que se acabe con esa vida de inteligencia y de valor. Una vida inspirada por ese amor que triunfa sobre el miedo. Y ahora, levantémonos y recemos juntos por el eterno descanso de su alma. Bien, tú, no sé cómo contarte todas las cosas que han pasado desde que me fui de casa. En quince días, esta terrible ciudad ha descompuesto mi vida. Me he encontrado con Delius, con Josefine y con Gasha. Y debo decirte que comprendo su silencio, aunque no lo apruebe del todo. No voy a emplear mi vocabulario habitual, porque soy un hombre distinto. No, no puedo escribirle esto. Es verdad. No se puede escribir. En la comunidad negra de Soweto, el número de criminales, prostitutas y borrachos aumenta cada vez más. No porque ello esté en su naturaleza, sino porque les hemos humillado desposeyéndoles de todos los valores humanos, materiales y religiosos. ¿Un poco de café? Sí, gracias. Así nuestra civilización se reduce a una mezcla trágica de altos ideales y tímidas prácticas, de gran seguridad, de angustia desesperada. Nunca lo hubiera creído. Nunca pensé que podría... ¿Qué? Hoy, por primera vez, he estrechado la mano a un negro. Nos llaman con odio y desprecio a Mock, es decir, locos. Dejadme un instante, un solo instante. Dejadme un solo instante. La última frase que escribió. Dejadme un solo instante. Dejadme un solo instante. Oigo ruido en la cocina. Dejadme un instante. Ese instante que conduce la muerte. Dejadme miles de instantes. Porque no volveré nunca más. ¿Por qué me quieres matar? Ni siquiera me conoces. Tengo que matarte. Eso es todo. El acusado puede hablar. Entré en la cocina con el revólver en la mano. Buscaba objetos interesantes para revender y... En la oscuridad tropecé con algo. Me asusté porque había tirado unos platos. Me escondí. Llegó alguien y encendió la luz. De repente me encontré ante un blanco. Tuve mucho miedo y... No sé. No me acuerdo. Suenó el disparo y el hombre se derrumbó. Cuando vi la sangre, me dio miedo y salté por la ventana. Eso es todo. Así ocurrió. Nos ha dicho que compró esa pistola... ...con el único objeto de asustar. ¿No es así? Sí, así es. Entonces, ¿por qué compró munición y por qué cargó el arma... ...justo antes de entrar en la casa? Cuando no se tiene intención de matar, como nos ha dicho... ...no se carga el arma. La compré así. Ni siquiera sabía que funcionaba. Sí, pero cuando la compró, vio que estaba cargada y no la probó. No, no se me ocurrió. Sin embargo, no dudó en disparar sobre su víctima. No tenía intención de matar, me asusté. Eso es todo. Bien, bien. ¿No tiene nada más que añadir antes de levantar la sesión? No, nada. Para que el tribunal pueda estudiar estas declaraciones... ...se levanta a la sesión y se aplaza el juicio 15 días. ¿Habéis visto que se daba la vuelta? ¿Buscaba a alguien, seguro? No, yo creo que lo ha hecho instintivamente. También yo lo creo. ¡Faulé, por favor! ¡Faulé, por favor! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no que no subestime la competencia del tribunal durante estas deliberaciones el tribunal no ha descubierto ningún hecho ninguna circunstancia sobre la cual basarse para aplicar clemencia hemos reflexionado largamente sobre este tema y no hemos encontrado ninguna circunstancia atenuante para el acusado tiene algo que decir antes de que se pronuncie sentencia no tenía intención de matarle eso es todo se le ha preguntado si tiene algo que añadir no cuáles eran sus intenciones nada silencio bien gasha se empala este tribunal le condena a volver a la cárcel y a ser colgado del cuello hasta que muera que dios se apiade de su alma no fue así yo se levanta la sesión reza amigo mío reza la desesperación del hombre es tan terrible que sólo se alivia con la oración sí eso creía yo es curioso muy curioso ¿estás segura de que no te ha escrito? no es curioso sí ¿os dais cuenta? abandonar su escuela y a su mujer y marcharse de juerga a Johannesburgo a su edad y ahora nos pasa esto te dije que no había que dejarle marchar ¿no? te lo dije ¿a mí? sí a ti siempre igual hablo hablo y nadie me escucha puede marcharse yo mismo iré a buscarle personalmente sí yo mismo estoy convencido sus gritos tenían acento de verdad seguro que hay algo todo esto me parece tan extraordinario pero ¿qué podemos hacer? ¿qué? no sé no se puede anular el juicio imposible entonces realmente no se puede apelar no es imposible jurídicamente no no se puede pedir otra investigación a lo mejor es posible sí es posible en teoría es posible incluso puede que la concedan pero no será fácil yo quiero salvar a mi hijo por eso he venido porque estoy seguro de que es inocente puede pero no es la palabra adecuada sí quizás pero que castiguen también a los otros los que están detrás de él son aún más culpables ¿no cree? ellos querían matar a Jordan no gacha cálmese y escúcheme mire lo que le propongo mañana iré a la comisaría para pedir un complemento de investigación legalmente es lo único que podemos hacer procederemos así y esperaremos gracias señor Johnson en cuanto al dinero quería decirle que no, 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 no olvide ese tema por favor ya hablaremos en otra ocasión señor Sempala este es mi número de teléfono llámeme el jueves de aquí a entonces ya tendré noticias gracias muchas gracias gracias ya verás ya verás qué paliza le va a dar no van a dejar han hecho un desastre ya gracias 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 ¡Vámonos! 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 Perdone, señor. ¿Por qué levantan el brazo así? Son militantes de la conciencia negra. Uno de los suyos ha muerto en la cárcel. Uno más. Perdóname. Nuestras dos comunidades no pueden cohabitar, ¿está claro? ¡Sí, señor! Y decimos a los liberales que cometen un grave error. Yo nunca entenderé por qué no dejan de pelearse entre ellos. A mí me da igual. Lo que yo quiero es que se larguen. ¡Eso! ¡Vámonos! Solo en el seno de repúblicas independientes, éndicamente bien definidas, los negros podrán desarrollar su personalidad. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! 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 Antes a los hombres les avergonzaba que les detuviera la policía. Hoy los niños de Sohueto se sienten orgullosos de que les metan en las cárceles de los Moes. ¡Vámonos! 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 Pues sí pico de sacudir a los pocos inconscientes que quedan entre nosotros. Pronto seremos extranjeros en nuestro propio país. ¡Extranjeros! Todos seréis, pronto, obreros y migrados. Ahora nos tienen miedo y los blancos inventan todos los días una república para aparearnos en ella como borregos. Cuando nos necesitan vienen a buscarnos. Y cuando nos hayan matado con el trabajo sucio que ellos no quieren hacer ¡Nos devolverán a nuestras regiones! Ellos nunca tendrán paro, muchachos. Mirad, hoy mismo han creado la décima república. Tú, tú y tú también. A lo mejor os toca a vosotros marcharos. A partir de ahora cada uno de nosotros tendrá un pasaporte con su foto, incluso en color. Así Sudáfrica solo será un bonito país. Con cuatro millones de blancos donde trabajan veinte millones de extranjeros, nosotros a los que llaman despectivamente Cafri y nos aparcan en reservas como animales. Cuando tomaremos conciencia de que no somos animales. Yo os digo que Sudáfrica es nuestra, solo nuestra, y que aquí nos quedaremos. Oiga, oiga, es usted, es usted el señor Johnson, el abogado. Sí, el abogado, el señor Johnson, quisiera hablar con él, por favor. Oiga, oiga. Los blancos los embrutecen con su alcohol y sus periódicos. Pero eso se acabó. Todos fuera. Vamos a quemar esas barracas de mierda. Vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién es? Por favor, ¿está el señor Johnson? No, no está. ¿Qué quiere? Estaba citado con él. El señor Johnson ya no está. Vinieron a buscarle anoche. Le han suspendido. Sí, le han suspendido. ¿Qué? Se hace el ignorante, ¿eh? Usted no sabe lo que es eso, ¿verdad? No. Pues se lo diré. Se lo han llevado a Transcu, en residencia vigilada, sin decirnos por qué, sin autorizarnos a verle. Y todo eso ha sido por su culpa. No, señora. Por culpa mía, no. Yo no le he hecho ningún daño. Sí, seguro que ha sido por su asunto. Además, él lo esperaba. Entonces, ¿no va a volver? ¿A usted no le ha dicho nada? No, no ha dicho nada. Murmuró algo de una persona a la que horcarán mañana. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Tomad. Apretadlos bien. Y mojad los pañuelos. No lloraréis. Es contra el efecto de los gases. Nada de pan. Esos gases no matan. No olvidéis mojar bien los pañuelos. Vamos. Vamos, deprisa, deprisa, rápido. Vamos, vamos. Vamos, deprisa, vamos. Subí, subí, rápido, subí. Conduzcan a todos al estadio. Vamos, arriba. Vamos, vamos. Subí, subí, rápido. Vamos, vamos. Teniente Smith, teniente Kruger, preparados. Adelante. Atención, dos unidades en cabeza. Tome el relevo con el sarfón. Atentos, emisores. Adelante, ejecución. Sí, mi capitán, a sus órdenes. Hay dos secciones encargadas de esta operación. Más que las antiguas. Adelante. Adelante. Disparados los masacras. ¡Suscríbete al canal! ¡No ha venido nadie a recibirme a mí, a Mancina Fefu, el jefe de Endotelli! Es lógico. ¿No hemos avisado a nadie? A ver, esos bocazas. Siempre dicen que Johannesburgo está lleno de negros. ¡Enseñadmelos! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tamien! ¡Tú! ¡Tú también! ¡Tú! 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 ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tiua, Edimos, ahora, con eso, al canto! ¡Tamien! 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 ¡Dania! ¡Me busca tu madre! ¡Danialle! ¡Danielle! ¡Contesta! ¡Danielle! ¡Fuera! ¡Asusinos! ¡Dátanos en paz! ¡No hemos hecho nada! ¡No veremos...! ¡Gracios! ¡Mujero de la reja! ¡No juguete de punta! ¡Dátanos en paz! ¡András! ¡No queremos ni acer Maryland! ¡Fuera hacerlos! ¡Guéramos una república hecha por negros! ¡No queremos nada! ¡Wara-Wara! ¡Vamos a enseñar a caminar bien tieso! ¡Ana, lo hay de dicho! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Habamos de pieza! ¡Os vamos a enseñar a caminar bien tieso! ¡Habamos de pieza! ¡Habamos de pieza! ¡Habamos de pieza! ¡Habamos de pieza! ¡Basta! ¡Basta ya! ¿Por qué nos torturáis? ¡Que ellos lo piden más que una cosa! ¡Justicia! ¡Y eso lo gritarán hasta la muerte! ¡Déjalo! ¡Deja de provocarles! ¡No sigas! ¡Sabe lo que puede la flerte! ¡Me da igual! ¡Me da igual lo que digan! ¡Gritaré hasta que me lleven al infierno! ¡Y tengo que maldecirles! ¡Os maldigo! ¡El cura le estará bien empleado! ¡Hérfate! ¡Alme! ¡Alme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Canción! ¡Alme! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡David! Señor ¿Qué significan esas extrañas llamadas en la oscuridad? Si fuera Zulú, lo comprendería A esto los blancos lo llaman magia Son los habitantes de las colinas Dicen que ha vuelto usted, señor ¿Lo oye? Sí, lo oigo, qué extraño Entonces están contentos, escúchales Solo temo una cosa en mi vida El día que empecemos a quererles Ese día ellos empezarán a odiarnos Ya voy ¡Matthew! Casha Ha muerto Y el pequeño Damm También Delius Ha muerto Han matado A Nelson Cota Y Ceda Han matado A Marcos Nocua Han matado a Abner Amci Art Y Josephine 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 Se ha vuelto loca Han matado a Joshua Han matado a Joshua Al pequeño Mario Al Feri también Han matado a Steve A Bocua A Bocua Y millares de personas Van a morir Millares A Bocua Ocho A Bocua A Bocua A Bocua Más indélecwaginish Yaseyami Selalembegele telishiyo Ilamabesha emu O uh 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 O uh uh Out La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días